Bien, los temas que vamos a ver, este, es un breve repaso de los que ya se les habían dejado las dos semanas anteriores de tarea, que era lo del porfiriato y el inicio de la revolución mexicana. Vamos también a ver lo del maderismo. Les pido de favor, chicos, que tengan a la mano su libro y su cuaderno. Bien, la revolución mexicana, vamos a ver el inicio. Ahí les vienen unas indicaciones, chicos. Esas van a ser en cada clase. Por favor, les pido que las lean y las tengan presente para las sesiones anteriores. ¿La manera más atenta? ¿Las tenemos que copiar? No, nada más que las tomen en cuenta, chicos, por favor. Se les pide de la manera más atenta el respeto durante la sesión. Favor de contestar presente al escuchar su nombre al pase de lista, cada que se les pase lista. Después, favor de poner atención a la clase. Anotar sus dudas. Sí pueden tomar ustedes su apunte para que puedan complementar las actividades que me van a entregar. A más tardar el viernes, chicos, recuerden. Al final de la clase vamos a hacer una sesión de dudas y siempre tener su libro, su cuaderno y llegar puntuales. Gracias. Bien, iniciamos. Inicio de la revolución. Voy a dejar un rato la presentación para que si quieren tomar alguna anotación, ahí va a estar. ¿Vale? Ahorita nos vamos a su libro, página 162, por favor. En lo que es la línea de tiempo. En estos temas vamos a ver desde 1910. Empezamos con la revolución armada, 1910 a 1917. En 1911, Francisco I. Madero se convierte en presidente de la República. En 1917 se promulga la Constitución. En 1920 se da el espacio de México revolucionario, que abarca desde el año de 1910 a 1945. En 1920, Villa depone las armas. Vamos a ver también lo que es el maximato en temas posteriores. El nacionalismo armado. En 1942, México entra en la Segunda Guerra Mundial. Lo de la expropiación petrolera en 1938. ¿Qué pasaba en otras tierras? Bueno, de 1914 a 1918, tenemos la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, de 1929 a 1935. ¿Alguien habló? Bien. Vamos con lo que es la caída del porfiriato. Ya en temas anteriores habíamos visto que el porfiriato es un periodo muy importante en México. Porque a pesar de que es un gran periodo que estuvo en la presidencia Porfirio Díaz y se conoció como dictadura, fue cuando México tuvo un auge en la economía. Lamentablemente no era equitativo, había clases privilegiadas y la mayoría del pueblo pues estaba en extrema pobreza. Sin embargo, se hizo la industrialización. La caída del porfiriato empieza desde 1902 a 1904. Acuérdense que siempre había dos grupos políticos. Y en este caso, ya no eran liberales y conservadores, ya eran los científicos y los reyistas. Se les decía reyistas porque estaban a cargo de Bernardo Reyes. Primero, ese grupo era muy privilegiado por Díaz. Posteriormente, a partir de 1910, Díaz empieza a tomar partido por el grupo de los científicos. Los demás se enojan y para 1906, cuando da una entrevista a un periodista estadounidense, Porfirio Díaz, anuncia que para las elecciones de 1910, él ya no se va a reeleccionar. Ya va a permitir que en México haya democracia porque, según sus propias palabras, México ya estaba preparado para que él ya no fuera presidente. Desde esa fecha, empezamos con algunos movimientos. Empiezan a destacar lo que es Madero, que tiene ya la intención de proponerse como contrincante de Porfirio Díaz. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo cambió México a partir de la Revolución Mexicana? Las mentiras que decía Porfirio Díaz siempre era que él ya no iba a quedar como presidente. Sin embargo, pues se quedó un periodo de más de 30 años en el poder. Por eso es que ya no se le creían esas mentiras. Empieza una campaña en contra de Díaz. Bernardo Reyes está molesto porque ya no recibe el apoyo y empieza a apoyar a Madero en su campaña. Madero empieza a hacer campaña. Su lema era sufragio efectivo, no reelección, precisamente para quitar a Díaz del poder y que se quitara ese apartado en la Constitución, que ya no hubiera reelección. Solamente un solo periodo presidencial y después se quitara. Díaz empieza a verse en peligro. Sabe él perfectamente que no le va a quedar otra más que volverse a reelegir porque era su intención. Nada más decía que si iba a haber elecciones, pues para que vieran que si hubiera democracia aquí en México. Sin embargo, pues no, eso no era cierto. Al verse apoyado por el pueblo, Madero empieza a tomar fuerza. Díaz empieza a tener miedo porque pues ya corre peligro su presidencia. Y lo que hace es que días antes de la elección manda a encarcelar a Madero por andar en rebeliones y poner al pueblo en contra del gobierno. Bueno, durante las elecciones Madero está preso y por lo tanto es, bueno, sí participa en las elecciones, pero después de un mes se da el fraude otra vez y queda como presidente nuevamente Porfirio Díaz. Madero se enoja, es puesto en libertad, pero pues está muy molesto por el fraude. Entonces lo que hace es, bueno, lo dejan libre, lo sacan de la cárcel y se va a Estados Unidos. En Estados Unidos, en San Luis, Missouri, hace el plan de San Luis. Ese no se hizo aquí en San Luis Potosí. Aquí se cree o se tenía, acuérdense que, como les comentaba luego en las clases, hay leyendas urbanas. El plan de San Luis se cree, bueno, se tiene la idea de que se hizo aquí en San Luis Potosí, pero no. Se hizo en Estados Unidos porque allá fue donde Madero estuvo planeando la revolución. Madero era un joven político que se había creado, este, educado en el extranjero. Entonces, lo mismo que pasó en la independencia de México, las ideas de Europa, pues vienen aquí a ser un parteaguas en la historia de los países de América. En este caso, México no es la excepción con la Revolución Mexicana. Se da el plan de San Luis el 5 de octubre y se tenía planeado que el 20 de noviembre comenzara el movimiento de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no es así. Al igual que en el movimiento de independencia, cambian los planes y se adelanta el 18 de noviembre en la ciudad de Puebla. Con los hermanos Cerdán, Aquiles, Carmen y Máximo. Ellos son descubiertos por el gobierno de Puebla porque apoyaban a Madero y, este, bueno, su casa es sitiada. Hay un enfrentamiento. Mueren, este, los hermanos Cerdán. Solamente Carmen es la que va presa, pero ese es el detonante para la Revolución. Empieza ya formalmente la Revolución el 20 de noviembre. Madero se ve apoyado en el norte por Villa, al sur del país por Zapata. También lo apoyan, este, Orozco. Y ante esta situación, pues, Madero ya, este, viendo que sí tiene apoyo, se extiende casi en toda la República Mexicana. Díaz, ya al verse, este, también, pues, superado porque el pueblo ya no lo quiere. Ya estuvo mucho tiempo. Da su renuncia. Esto sucede el 25 de mayo de 1911. presenta su renuncia ante, eh, los congresos. Se exilia voluntariamente a Francia. Acuérdense que él tuvo mucho auge, este, y impuso muchas modas aquí en Francia porque, bueno, su esposa era fanática. Entonces, eh, ellos deciden como familia irse para allá porque, pues, es el medio de vida que ya más o menos conocen y estaba muy similar al que habían implementado en toda la dictadura aquí en México en las clases altas. Es escoltado por Victoriano Huerta hasta el puerto de Verapruz. Y parte en el barco Ipiranga. Es despedido con honores. Este, incluso se le hace como una ceremonia. Se le hace una música especial para despedirlo. Y, eh, bueno, se va para Francia. En donde él fallece el 2 de julio de 1915. Madero entra triunfante a la Ciudad de México el 6 de junio. Que ese día también, este, aparte de la entrada triunfante de Madero aquí a la ciudad, ya como ganador de, eh, de esta revolución. Ese día también hubo un temblor aquí, muy similar al que tuvimos en el 85. Fue un terremoto que también sufrió la Ciudad de México en esa fecha. Bien. Vamos ahora a lo que es el maderismo, chicos. Ay, Miss, no lo, no lo podré regresar tantito. Es que no dejo mucho tiempo para copiarlo. Perdón. Doy unos minutitos más. Ya, ya le tomé fotos y quieres el envío. Ah, sí está bien, sí está bien, compañero. Sí, está bien. Lo dejo dos minutitos, ¿vale? De todas formas. Bueno, acuérdense, seguimos, este, comentando de la renuncia de Porfirio Díaz. Aquí podemos ver que Victoriano Huerta apoyaba a Madero, pero también, pues, había sido general de, de Díaz. Entonces, él quiso quedar bien en ambos bandos, acompañando a Porfirio Díaz hasta Veracruz, diciéndole a Madero que él se aseguraba de que llegara hasta el puerto y se fuera. Pero también, pues, dándole el apoyo a su general máximo, que era, este, Porfirio Díaz. Ok, bien, ahora sí, ya puedo cambiar. Sí, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Gracias. Bien, vamos a ver lo que es etapa del maderismo. Bueno, pues, ¿verdad? Muy, este, diferente a lo que era la dictadura de Porfirio Díaz. Su legislatura fue denominada como cuadrilátero parlamentario. ¿Por qué? Porque la composición de sus legisladores era de diferentes partidos. Él quiso ser tan democrático que permitió que varios contendientes de diferentes partidos y, este, algunos privados también, o sea, que no tenían partido, quedaran en la legislatura. Esto estuvo bien porque se dio la democracia. Sin embargo, también eso era una interferencia para que llegaran acuerdos y el gobierno pudiera empezar a trabajar. Por eso es que se le llamó cuadrilátero parlamentario. Otro problema que empezó a tener fue que Estados Unidos primero le dio el apoyo, ¿sí? Y cuando él se va, Madero, este, huye de Díaz a Estados Unidos, recibe apoyo armamentario. Ese lo enviaba a uno de ellos, por ejemplo, los hermanos Cerdán. Él enviaba el armamento porque, pues, ya tenía planeada la revolución. Sin embargo, pues, como siempre, Estados Unidos no hace nada de gratis y después se quiso cobrar el favor. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, se puso, más bien le impuso que se cobrara un impuesto al petróleo por parte de Estados Unidos. Entonces, hubo un incremento. Esto molestó mucho a, pues, algunos personajes del Congreso y el pueblo también no estuvo tan de acuerdo en que empezaran a incrementarse los impuestos. Para 1912, los mismos que habían apoyado a Madero, como no les estaba cumpliendo sus peticiones, entre ellos Pascual Orozco y Bernardo Reyes, empezaron a confabular en contra de él. Igualmente, acuérdense que en el sur lo apoyaba Emiliano Zapata, como él pedía la repartición de tierras equitativas para los campesinos. Su ejército libertador estaba conformado por campesinos y en recompensa se les había dicho que se les iba a hacer la repartición de tierras. Al no tener una respuesta de Madero, porque, pues, apenas estaba en su primer año de gobierno, no empiezan a ver resultados. Entonces, Zapata se levanta en armas con el plan de Ayala. Villa también empieza a no estar muy de acuerdo con él y en diferentes partes de la república, pues, empieza a haber levantamientos armados. Uno de ellos es la Decena Trágica, aquí en la Ciudad de México. Se llama Decena Trágica porque fueron 10 días de guerra constante aquí en la ciudad, del 9 al 19 de febrero. Entre ellas, Victoriano Huerta traiciona por fin a Madero, al ver que también no obtiene ninguna ganancia de su apoyo hacia el gobierno. Este Madero es preso, es llevado a Lecumberri, a la cárcel de Lecumberri, junto con Pino Suárez. Y el 22 de febrero hacen parecer lo que se llama ley fuga. Les dicen que pueden, que quedan libres, que pueden huir. Sin embargo, pues, son muertos ahí afuera de la cárcel. Este hay un presidente interino, pero después de las elecciones, Victoriano Huerta toma la presidencia. Entonces, esto molesta mucho al pueblo. Algunos que ya se habían levantado en armas en contra de Madero, se molestan y empiezan otra vez las contiendas, ¿no? Se hacen dos bandos, los que apoyan a presidente Victoriano Huerta y los inconformes, este, porque asesinaron a Francisco y Madero. ¿Ya le puedo cambiar, chicos? ¿O alguien está copiando? Ah, espere tantito, espere tantito. No, espere tantito, tantito. Sí, la dejo dos minutitos más. Así es, chicos. Entonces, como siempre, ya ven que, bueno, la historia de México, hay leyendas, lo que se dice leyendas urbanas. Dicen que Madero no huyó. Ellos querían que quedara como, este, cobarde y muriera, pues, rafagueado por la espalda. No se da eso. Al contrario, él se queda ahí y por lo mismo, pues, es por eso que, este, lo matan junto a el vicepresidente José María Pino Suárez. Bien, ahora sí, ya le puedo cambiar. Sí, ya le puedo cambiar. Ok, gracias. Sí, Jesús Camilo dice que presenté. Jesús Camilo. Sí. Gracias. Bien, Revolución Armada. Bueno, por las actividades que les dejé, hay unas biografías que ustedes tienen que consultar, porque de esos personajes vamos a estar hablando en las siguientes clases, ¿vale? Ahorita nada más los vamos a mencionar. Bueno, la Revolución Armada, bueno, se dio ya después de la muerte de Madero. Algunos que lo apoyaban ya se habían levantado en armas en contra de él. Sin embargo, les molesta que haya sido traicionado por Huerta y él ocupe la presidencia. Entre los que más destacan, bueno, está Emiliano Zapata, que es conocido como el caudillo del sur. Francisco Villa, que es el centauro del norte, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, que era del estado de Chihuahua, era el gobernador. Entonces, todos ellos se molestan y se levantan en armas en contra de Victoriano Huerta por haber traicionado a Madero, ¿vale? Chicos, regresamos tantito a su libro, por favor. En la página 163, podemos ver el mapa de los estados donde se estuvieron apoyando Carranza y Álvaro Obregón. Los estados de Villa, Zapata, Carranza, Obregón y Villa, bueno, venían desde el norte y Zapata venía en el sur. Recuerden que dentro de las actividades, chicos, ustedes tienen que leer de las páginas 162 a las 167 para que puedan realizar las actividades que se les dejó. En este caso, la actividad 2 de la página 165, que dice, observa la línea de tiempo, que ya lo vimos, de las páginas 162 y 163. Entonces, ahí nos dice que si dividieras el periodo histórico que abarca esta lección, que son dos etapas, según el tipo de procesos y hechos históricos. Bueno, ahí nos vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué fecha elegirías como el término de la primera etapa y de la segunda? ¿Por qué lo dividirías de esta manera? ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? ¿Y qué hechos marcaron su desenvolvimiento? Que fue lo que ahorita acabamos de ver en clase. ¿Cuántas décadas separaron el fin de la revolución del inicio de la etapa, denominada el desarrollo estabilizador? Y bueno, con esto pasamos, muchas gracias, a dudas y preguntas. ¿Vale? Entonces, ahora sí abrimos micrófonos, chicos. ¿Y tenemos que hacer un resumen de lo que dijo? No tanto como resumen. Es un apunte que tú vas a tener para estudiar. ¿Vale? ¿El apunte se lo manda? No, ese no me lo mande. Nada más ténganlo ahí. Porque cuando demos el repaso, ahora que regresemos, ese va a ser parte de lo que van a tener que estudiar. Oiga, mis, entonces, ¿los trabajos en clase, por así decirlo, no se los mandamos? ¿Solo las tareas? En esta ocasión, este no. Ah, ok, ok. Este no. De los demás, ya los voy a incluir en las clases para que sí tengamos evidencia. Ahorita, porque ya les había dejado actividades, entonces esas establecidas son las que vamos a respetar. ¿Vale? Ah, ok. Sí, mis, gracias. Ok. Bien, entonces, ¿dudas, chicos? No, mis. No, ¿todo claro? Sí. ¿Seguros? Sí. Si ahorita les hago un examen puro 10. No. Si quieres pregunte, no un examen. ¿Les pregunto, no un examen? Bueno. Ok. Este, chicos, les encargo mucho sus actividades. Hay quienes todavía, de los que están aquí aprovechando, me deben actividades de la primera y segunda semana. Los que ya me fueron entregando, ya les, este, ya les subí su calificación. Pero sí hay gente que todavía me, me debe las actividades. Entonces, sí les encargo mucho, ¿sí? Sí. Los que todavía me deben. Y para la siguiente sesión, les voy a pedir que pongan su nombre completo, porque, bueno, este, para que se les identifique. Porque hay quienes están desde su teléfono y dice, Samsung, no sé qué, shalala, shalala. No, ya. Exactamente, entonces. Eso también, este, me va a ayudar para pasarles lista. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, les pido de favor, para las siguientes clases, sí vamos a estar ocupando ya el libro y el cuaderno, como les decía, porque vamos a hacerle como en clase. Se les da la explicación, se les deja la actividad y eso es lo que sí me van a tener que mandar de evidencia. Si ustedes no tienen el libro y el cuaderno a la mano, pues en lo que van y vienen van a perder tiempo, porque ahí sí tenemos el tiempo limitado de una hora en cada sesión. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? No, 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 no. ¿Todo bien? Sí, ya se lo vamos a mandar. Perdón, no se escuchó bien. ¿A dónde se lo vamos a mandar? Bueno, esto es todavía el correo que les di anteriormente, el de Mari y Alan. Dieciocho. Dieciocho, ajá. Pero ya son dos, ¿no, mis? Este, el de Gmail, esas es a partir de las siguientes sesiones, chicos. Ah, ok. En ese, bueno, ya las siguientes sesiones, ustedes van a tener que subir a plataforma las evidencias. Entonces, lo que me mandaban por correo, ya lo van a subir a la plataforma escolar. Ya no me lo van a mandar al correo. Ok. De todas formas, si surgen dudas en el transcurso de la semana, mándenme, mándenmelas al correo y yo se las voy respondiendo. ¿Vale? Sí, mis. Ok. Ok. También les encargo, chicos, este, bueno, lo de las actividades. Quienes tienen todavía pendientes, ¿se acuerdan que había quienes habían faltado ya las últimas semanas? Sí. Por favor, seguimos trabajando en esas semanas. Me urge que se comuniquen con sus compañeros y pongan el cuaderno al corriente. Este, mis, yo tengo una duda. A ver, te escucho. Este, los trabajos que le envié, supuestamente ya le llegaron, pero... ¿Quién eres? Pabel. Pabel, no tengo nada tuyo, Pabel. Absolutamente nada. Entonces, ¿se lo vuelvo a mandar al correo? Sí. Sí, si me haces favor, sí. Ok. Porque no, no, de ti no tengo nada. Este, entonces, para que sí. ¿Las mías sí le llegaran mis? Díganme el nombre, chicos, porque no es... Ángel Hernández. Sí. Tú sí. Martínez Arias. Martínez Arias. César Uriel, sí, también te tengo completo. Mucho voto. A ver, es más fácil que les diga ahorita de que no tengo nada. Todavía tenemos unos minutitos. Rapidísimo les digo. Pabel, no tengo nada tuyo. Sara, ¿ya está? Sí, mis. Sara Valentina. No, mi, mis. No tengo tampoco nada tuyo, corazón. Necesito que me mandes tus evidencias. Becerril, ¿ya llegó? Sí, ya también, ya lo veo. José Carlos. También no tengo nada tuyo. Te encargo. Yael, ¿me mandaste la primera semana? La segunda no me mandaste nada. Sí, dime. Juan Antonio, también no tengo nada tuyo. Diego Gudiño, mandaste, este, tus evidencias. Más bien, mandaste correo, pero no se adjuntaron tus evidencias. No hay archivos. Mario Adrián, tampoco no tengo nada tuyo. Ana Karen, tampoco. Juan Pablo, tampoco. Isaac, tampoco tengo nada suyo. Enrique, nada más me mandó la primera semana. Joshua, tampoco no tengo nada. Ojo. Joshua no vino a mí. Bueno, para que, si pueden comunicarse con él, le avisan. Frida. Ni en clase virtual falta. Frida, tampoco tengo nada tuyo. Diego Carrera. ¿Quién? Tampoco tengo nada suyo. Pamela, me debe las de la segunda semana. Diego Yurian, ¿ya se integró? Sí, mis. Cisneros. Cisneros. Cisneros, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Cisneros está completo. ¡Hala! Gibran, ahí le faltan uno que otro. Ya le mandé qué es lo que le falta. Diego Montes, también me falta todo. Carolina, me falta lo de la segunda semana. ¿Quién se está riendo? Ay, yo. Miranda, cierre su micrófono. Miranda, me debes lo de la segunda semana. Gabriela, me debes lo de la segunda semana. Alejandra Torres, me debes todo. Sí está Alejandra. ¿Gabriela? Sí, creo que sí. Gabriela, Rodríguez. Sí, mis, sí está. Ok, gracias. Sofía, Procuna. No, creo que no. Daniela Pavón, ¿no se integró? Ay, ya sí está, mis. Así, bien dicho por centro del chat, mis. Miranda. Miranda. No, mis. Diego Montes. Ah, él sí está. Chicos, por eso les digo que le pongan nombre porque no aparecen. ¿Vale? Creo que Miranda es Galaxy. ¿Cómo es Salas? Creo. No, Salas sí tiene nombre. No, Salas sí, Salas es otro nombre. Ok, bueno. Entonces, les encargo mucho sus actividades. Con esto terminamos. Gracias. Cuídense mucho. Pórtense bien. Igualmente, mis. Cualquier duda de los trabajos o de las actividades, ya saben, con mucho gusto me mandan un correo. Y yo les contesto. No salga de su casa, mis. ¿Mande? No salga de su casa. No, aquí seguimos trabajando desde casa. Tú cállate, tú cállate. Buenos días, chicos. Ustedes también. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy escuchando todo, ¿eh? Dejen de jugar en el chat nada más. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Y usted, profe? Nada más quería comentarles algo, chicos, sobre todo usted del tercero. Es importante que entreguen todas sus actividades a tiempo porque veo que muchos todavía deben actividades de todas las materias. Entonces, sí es importante que se pongan al día para que no les cueste tanto trabajo. Yo sé que es complicado desde casa hacer las actividades, pero sí les pido que se apuren, que entreguen en tiempo, que le manden en tiempo a sus profesores para que no se carguen tan poco de trabajo. Con las actividades y, pues, no tengan problemas en las evaluaciones. Ustedes, sobre todo, que ya van de salida. Estamos ante una situación un poquito complicada. Esperamos ir, regresar el día primero de junio a clases y, a partir de ahí, trabajar el resto del ciclo escolar para que no tengan dificultades. Entonces, también estamos a la expectativa de Comipem, saber qué va a decidir Comipem, si va a posponer, bueno, va a cambiar de fecha su examen. La noticia del viernes todavía era de que no, su examen de Comipem va a ser el mismo día que estaba previsto. Pero, pues, doy con el nuevo aviso de la Secretaría de Salud y de Secretaría de Educación Pública a esperar todavía resultados. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Entonces, pónganse a estudiar, pónganse a revisar sus actividades pendientes, por favor, de todas las materias, no nada más de historia, para que no tengan dificultades en las mismas. Y, por favor, a los chicos que ustedes han visto que no se han conectado a estas dos clases que llevamos, avísenles, por favor, que en la plataforma están los horarios, en sus actividades están los IDs y contraseñas de todas las materias para que puedan entrar. ¿Sale, chicos? Gracias mucho, por favor. No salgan, que ya estamos en fase 3. Entonces, lo menos posible, por favor, cuídense mucho. Y, pues, bueno, pues, ya esperamos pronto verlos, que ya los extrañamos bastante. Ya extrañamos sus regañas. Ah, mi corazón. Sí, creo. Pero, bueno, cuídense mucho, chicos. Que tengan excelente día. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, profe. Bueno, gracias, chicos, también por mi parte es todo, cuídense mucho, les mando un abrazote, los quiero mucho y a los extraño también, ¿vale? Ya les encargo sus actividades. Gracias, igualmente. Ojo. Ojo. Entonces, finalizamos reunión. Gracias, chicos. Bye. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima, bye. 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 Bye.